Hola gente que tal como les va espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales en esta ocasión vamos a aprender a cómo cerrar sesión en Telegram en otros dispositivos si es que iniciaron sesión con su cuenta de Telegram en otro teléfono o en otra computadora o en el dispositivo que sea aprenderemos a cómo cerrar esa sesión o si también creen que o piensan que su Telegram está siendo utilizado en otro dispositivo bueno esto es muy fácil presten atención vamos a pulsar en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda aquí tocamos aquí ahora en esta lista entramos en ajustes no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise siempre que yo subo vídeos de compartir este vídeo de dejar un like un comentario y por aquí les va a estar apareciendo algún vídeo muy bueno para que aprendan más cosas sobre Telegram ok ya estamos en ajustes aquí vamos a bajar fíjense bajamos hasta encontrar dispositivos miren esta opción entramos ahí aquí la primera fíjense dice dice este dispositivo obviamente es el dispositivo en el cual estamos ahora se dan cuenta y ahí tienen la opción también de cerrar todas las demás sesiones si quieren cerrar todas las demás sesiones obviamente tocan ahí o si no vamos un poco más abajo en mi caso yo aquí tengo una sesión activa de un redmi ahí van a ver ustedes todas las sesiones activas en mi caso es solo esa en otro dispositivo obviamente entonces tocamos ahí ahora en cerrar sesión nos pregunta si queremos cerrar esta sesión tocamos en cerrar y listo eso es todo lo que tenemos que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau